Los chavales recortadores ya están preparados ahí para salir al lío. Aquí tenemos la comisión taurina de rojo del España, que tenemos al fútbol ahí en la final. Aquí vemos los chavales que se van a poner a la salida. Con muchísimo cuidado. Gracias. 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 Un toro guapo, guapo. ¡Flipa, tío! ¡Qué crack! ¡Impresionante! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Comisión Taurina Almazra No olvides suscribiros a Toros Televisión y a Toros Hoy para ver Toros en directo Toros Hoy.com, el mejor calendario taurino No olvides suscribirte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira, 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 a ver si arranca Este chaval es un crack Pega unas arrancadas y se tira delante el toro No os lo perdáis, eh Si le sale bien, flipas en colores Ahí está el chaval, la verás Se lo están preparando y ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Vamos Cholé Aplausos 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 Gracias. 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 su padre, gran aficionado.